hermanitos como están vamos a seguir con romanos la carta a los romanos el ejemplo de abraham capítulo 4 qué diremos entonces que consiguió abraham nuestro padre según la carne porque si habrán fue justificado por las obras tiene de que gloriarse pero no ante dios porque qué dice la escritura creyó abraham a dios y se le contó como justicia ahora bien al que trabaja el salario no se le cuenta como regalo sino como algo que se le debe en cambio a quien no trabaja pero cree en aquel que justifica al impío se le cuenta su fe como justicia en este sentido david habla de la bienaventuranza del hombre a quien dios atribuye la justicia con independencia de las obras bienaventurados aquellos a quienes se les han perdonado los delitos y a quienes se les han cubierto los pecados bienaventurado el hombre a quien el señor no le tenga en cuenta su pecado entonces esta bienaventuranza recae sobre la circuncisión o también sobre la falta de la circuncisión porque decimos a abraham la fe se le contó como justicia así pues cuando le fue tenida en cuenta cuando estaba circuncidado o cuando no estaba circuncidado no cuando estaba circuncidado sino cuando no estaba circuncidado y recibió la señal de la circuncisión como sello de justicia de aquella fe que había recibido cuando no estaba circuncidado a fin de que él fuera padre de todos los creyentes no circuncidados para que también a estos la fe se les cuente como justicia y padre de la circuncisión para aquellos que no solo están circuncidados sino que también siguen las huellas de la fe de nuestro padre abraham cuando aún no estaba circuncidado en efecto la promesa de ser heredero del mundo no se hizo a abraham o a su descendencia por medio de la ley sino por medio de la justicia de la fe pues si los herederos son los que proceden de la ley queda anulada la fe y abolida la promesa de hecho la ley produce la ira en cambio donde no hay ley no hay transgresión y por tanto la promesa viene de la fe para que en virtud de la gracia sea firme la promesa para toda la descendencia no solo para los que procedan de la ley sino también para los que procedan de la fe de abraham que es padre de todos nosotros conforme a este escrito te he constituido padre de muchos pueblos delante de aquel a quien creyó dios que da la vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si ya existieran el esperado contra toda él esperando contra toda esperanza creyó que llegaría a ser padre de muchos pueblos conforme está dicho así será tu descendencia y no desfalleció en la fe al considerar que su propio cuerpo estaba ya sin vigor al ser casi centenario y que también el vientre de sara era estéril ante la promesa de dios no titubeó con incredulidad sino que fue fortalecido por la fe dando gloria a dios plenamente convencido de que él es poderoso para cumplir lo que había prometido por eso también se le contó como justicia ahora bien no se escribió solo por él que se le contó como justicia sino también por nosotros a quienes nos será tenido en cuenta nosotros que creemos en aquel que resucitó a jesús nuestro señor de entre los muertos el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación palabra de dios te alabamos señor pues aquí nos será por tanto en virtud de la fe y no por la circuncisión como los judíos serán justificados así que aquí nos habla de la fe como serán justificados los judíos por la fe también aquí nos subraya que el apóstol Abraham fue justificado antes de ser circuncidado ya ven que antes era eso lo que hacían pero por la fe en este capítulo nos enseña el ejemplo de Abraham bueno seguimos ya me alargué el día de mañana con el 5 bendiciones hermanitos gracias por ver el día de mañana